Pero les cuento que este sábado arranca la competencia internacional en el Grand Show. Vamos a ver quiénes formarían parte de esta nueva temporada. Reconocidos personajes que dejaron huella en la pista del Grand Show se lucirán en el primer campeonato mundial de baile bajo la dirección de Gisela Balcarce. El tema es con quién van a bailar, cuántas horas van a entrenar, qué sucederá en esa academia. Belén Esteve vuelve a la pista como una de las favoritas a llevarse la copa. representará a Argentina frente a una de sus más duras rivales, Karen Dejo. Es la competencia de ganar pelea, ¿no? Sí, es súper lindo. Yo no vengo a pelear, o sea, yo voy a disfrutarlo. Nunca lo he disfrutado, en verdad, por estar tan tensionada. Tan obsesionada con ganar. Ahora solo quiero disfrutar. Si gano, bacán. Y Luz Figueroa regresará a dejar el nombre del Perú en alto. Pero la gran pregunta es si lo hará al lado de Patricio Quiñones. El sábado tienen que ver el Grand Show. Porque aparte que es mi cumpleaños el sábado. Inauguro con un buen baile. Vamos a celebrar. Y obviamente tienen que ver si va a estar él de bailarín o de artista. También, quién sabe. Brenda Carvalho por Brasil. El recordado bailarín de Rosángela Lucas Piró por Argentina. Y sobre todo te conocimos como pareja de Rosángela y ahora Lucas Piró baila. Exactamente, exactamente. La verdad que muy contento. La verdad feliz por representar primero a mi país, a mi bandera. El costarricense Coto y la colombiana Milena Zárate. Terminan de completar este primer grupo. Falta conocer la identidad de cuatro competidores más que harán de esta competencia. Gracias a su favorita de los sábados por la noche. Tenemos varias metas que iremos descubriendo cada sábado en el programa. Gracias, espero que las super pasen. Va a ser buenísimo. Imperdible. Este es de cine y como siempre...